Ya estamos en compañía de la Magíster Olga Bordenave y de la doctora Mirta Mendoza, directora del Área de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El 10 se recuerda el Día Mundial de la Salud Mental y justamente de eso queremos hablar y lo que significa mantener una salud mental y en qué consiste esta conmemoración. Bueno, en realidad esta conmemoración ya se viene haciendo a partir de la propuesta de la Federación Mundial de la Salud Mental desde hace 25 años y este año se quiere hacer énfasis en la salud mental en los lugares de trabajo. Entonces se propone y se sabe que uno de cada cinco trabajador puede estar sufriendo algún trastorno, alguna enfermedad mental, sobre todo los cuadros depresivos que son los más frecuentes y entonces se quiere dar conciencia de las actividades saludables para fortalecer nuestra capacidad de respuesta ante las situaciones de la vida y también que estas personas puedan ser acompañadas en este sufrimiento que están pasando. ¿Cómo se detecta eso, doctora? Porque hablamos uno de cada diez, el nivel de trabajo va subiendo en lo que significa estrés y eso ocasiona esto. Claro, lo que pasa es que cuando cada vez más las exigencias son mayores, ¿verdad? Hay mucha competitividad y todas esas situaciones generan situaciones de estrés. Porque el estrés en realidad, ¿qué es? Es la preparación del organismo para hacer frente a un estímulo externo, a una circunstancia externa. Si ese estímulo es constante y persistente, agota nuestra capacidad de respuesta. O si es un estímulo muy intenso e inesperado, también yo puedo sentir que no puedo afrontar esa situación y eso me causa estrés y entonces aparecen los síntomas. Y eso nosotros ya llamamos distrés, cuando el estrés ya no es algo normal, algo beneficioso. ¿Cómo nosotros detectamos eso? Y hay algunas señales corporales y también señales emocionales. Las personas tienen dificultad para dormir, están más molestas, más irritables. Eso es lo que los compañeros de trabajo pueden ver, ese cambio de conducta. También dicen que sufren de palpitaciones, el corazón perere, que se llama, dificultad para respirar. Tienen sensaciones de ganas constantes de irse al baño. La persona tiene molestias a nivel de lo gastrointestinal, malestares, náuseas. Entonces hay una serie de molestias corporales y también la persona se siente angustiada, inquieta. Incluso puede tener llantos explosivos. Y estos cuadros, si es que no se, si la persona no toma las medidas para afrontar esta situación, puede derivar en un cuadro depresivo, si es que no se trata. Entonces, por eso es que hay medidas preventivas o promocionales de la salud para evitar esto. Bueno, y para eso vamos a hablar con la Magister Olga Bordenade. ¿Qué hacemos? Acá por lo menos nosotros tenemos el programa bastante largo, pero de alguna forma liberamos el estrés con una buena energía. ¿Qué se puede hacer en un ambiente laboral? En un ambiente laboral lo importante es realizar actividad física. Sabemos que la importancia de la actividad física es lo más llevadero en un trabajo, ¿verdad? ¿Cómo, por ejemplo? ¿Qué hacemos? Hoy en día existe la pausa activa que estamos realizando en diferentes instituciones públicas. A través del Ministerio de Salud se van realizando en los hospitales con las enfermeras, ¿verdad? Y la idea es llegar a más empresas, sobre todo a los lugares donde el trabajo es muy pesado, las horas de trabajo son pesadas, y realizar la pausa activa. Ejercicios durante la jornada laboral. No, pero ejercicios, ¿un, dos, tres, abdominales, caminatas? No, 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 son diferentes tipos de ejercicios que me gustaría realizar. ¿Josema, a ver si trabajamos rapidito? Necesitamos, necesitamos gente que pueda participar con nosotros. Voluntarios, voluntarios, voluntarios para... May, acá voluntaria, voluntariamente va a ser un poquito. May, May, vení. Dale, Carlos. Dale, Carlos, vení. Estoy con poca energía. Dale, dale, dale. Bueno, poca energía es una señal de inicio de un problema. ¿Josema, a ver si hay un problema? Dale, dale, dale. Inicio de un problema, dice. Dale, dale, dale. Un ratito. Ellos son los artistas. Ahí está. Dale. Dale. Placa. Dale, dale, dale. Dale, José, más que estamos con el tiempo. Acá podemos hacer también. Sí, de acá nomás. Dale, ahí. Con globo, vení. Dale, del globo, del globo. Dale. Ahí está. Carlos, 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 Carlos. Dale. Yo no, no, no. ¿Inflamos los globos? ¿Inflamos los globos? Vamos a ver si podemos inflar. Me hace mal inflar el globo a mí. ¿Y empezamos? Es bien, machi. Es fácil. Muy bien. ¿Se llama el globo? Eso. Y empezamos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Empezamos. Vamos a ver. Vamos, Carlos, vamos, Carlos. Eso. Empezamos a pasar. Dale, dale, pasamos. Dale. Que no caiga. Que no caiga. Que no caiga. Estamos hundiendo la discoteca. Vamos con esto. Vamos con esto. Sí, a la pausa. Dale. No estamos desestretando. Vamos a la pausa. Dale. Dale.